Dividí en dos segmentos la grabación para que este videíto corto donde toco el tema de la misa lo pueda yo subir a muchísimas partes en donde la gente suele estar acostumbrada a ver videos de no más de 5 o 10 minutos porque hasta para eso son flojos y me interesa mucho difundir esas dos cosas que dije la misa es misa independientemente de los accesorios accidentales que la rodeen y no es pecado la comunión en la mano porque fue una ordenanza papá aún así bueno pues hay algunos sacerdotes que se niegan a seguir la instrucción y la dan directamente en la boca pero pues tampoco es pecado ni es desobediencia simplemente no es una orden in extremis no es una orden dada por el papa de manera tajante y que haya algún castigo a quien no la siga no es así bueno pues en esta sesión tengo que hacer una especie de resumen para que se vea se sepa se escuche se sienta en donde estamos parados en nuestro taller de historia así que algunos minutos voy a dedicar para que las personas que se han perdido en el espacio que no saben dónde estamos parados recuperen el gusto el interés el ritmo la pasión por este importantísimo taller de historia que no van a adquirir en ninguna universidad de ninguna parte del mundo porque desgraciadamente en todas las universidades aún en las mejores pues la verdad de lo que fue de lo que es la verdadera historia de méxico no ha llegado y no ha llegado porque la mazonería se ha encargado de que no llegue y si en algún lugar por allá en españa en algún lugar en estados unidos algún lugar en argentina uno que otro posiblemente en chile a lo mejor hay un par de profesores que conocen de nuestra historia pero desgraciadamente pues ya son personas de mucho mayor edad que la mía incluso o por allá andan andamos para ir más o menos con la misma edad pero no hay una oleada de profesores jóvenes que hayan tomado las universidades y digan momento se acabó la historia oficial y empecemos con la edad de veras entonces qué es lo que hemos visto bien pues haciendo la primera parte de este taller de esta sesión de hoy hoy viernes que veintis veintiséis veintitrés no veintitrés no sí ando un poco perdido en el espacio porque estoy fuera de mi cancha no importa viernes veintitrés de julio muy bien pues como ustedes recordarán comenzamos en primer lugar por repasar todos los mitos de la conquista hicimos un amplísimo análisis de la conquista y resaltan en lo que plantee varias ideas centrales cortés en realidad no fue un depredador ni un conquistador cortés fue el libertador del indio como lo calificó atinadísimamente nuestro historiador no oficial más importante don jose vasconoceros además de ser el libertador del indio otra idea central que espero que todos recuerden y les haya quedado muy clara es que cortés es el diseñador intencional de la raza mestiza al contraer el matrimonio o relación conyugal con la malinche y al hacer que al menos veinte de sus soldados tomaran a otras tantas indias en su primera incursión por lo que ahora es méxico para inaugurar así la raza que hoy predomina en un noventa por ciento de los mexicanos y que es una raza que no existía la raza mestiza entonces es absurdo tercera idea decir que los españoles vinieron y nos conquistaron nadie puede conquistar lo que no existe los mexicanos no existían el primer mexicano que nació realmente mexicano mestizo fue don martín cortés hijo de la malinche y de hernán cortés tuvo otros dos hermanos con la misma señora y los soldados españoles que tomaron indígenas yucatecas mayas la mayoría en su mayoría pues dieron origen a un rápido poblamiento de lo que hoy predomina en todo méxico que es la raza mestiza claro hay algunas regiones de méxico en donde se conservan los usos y tradiciones indígenas sobre todo en chiapas y oaxaca en algunas regiones posiblemente de sinaloa y sonora los yaquis los mayos pero en general podemos decir que todo el territorio nacional está mestificado mezclado por la acción intencional de ese fundador de la nacionalidad mexicana libertador del indio creador de nuestra raza que es hernán cortés este es el mini resumen de la conquista se me pasaba una idea muy importante el 13 de agosto ya muy cerquita estamos del 13 de agosto se va a celebrar por parte del narcogobierno que hoy desgobierna este país de manera triste y luctuosa la caída de tenostitla por los crueles españoles bueno ya he dicho y lo repito este señor no rebuzna y su señora tampoco rebuzna porque no se sabe en la tonada les tengo un dato interesantísimo cómo se puede acusar a los españoles de haber tomado tenostitlán cuando ellos eran 600 españoles y en realidad fueron 200 mil tlaxcaltecas los que invadieron tenostitlán e hicieron una terrible matazón de aztecas por la venganza contra casi dos siglos de dominación azteca contra los tlaxcaltecas por eso los historiadores que si sabemos historia decimos que la conquista la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles tema del cual nos estamos ocupando en estas sesiones de hoy y próximas bien eso fue respecto de la conquista después vimos un de una manera muy rápida y hasta superficial que a lo largo de los 300 años de presencia española oficial en esta región que abarcaba cinco millones casi de kilómetros cuadrados llamado el reinato de la nueva españa hubo un progreso material agrícola tecnológico científico literario poético extraordinario en medicina incluso no se ha exaltado suficientemente más bien se ha tratado de ocultar esa maravilla de nación que fue el virreinato español en méxico que además siguió prohijando el mestizaje porque los mismos españoles buscaban chaparritas morenitas indígenas les encantaban y a la fecha pues se sabe que generalmente a los blancos les gustan las morenas y viceversa entonces sí verdad carlos entonces bueno pues así hay muchísimas parejas millones de parejas en este país no entonces la colonia en realidad dista mucho de ser lo que la historia oficial nos cuenta que fue una tragedia que fue una expoliación que todo lo que dice el pegeloposli que le tengo preparado un un vídeo especialísimo justamente para la el viernes más cercano al día 13 en donde pues lo voy a poner en su lugar como el ignorante perverso y débil mental que es además de lerdo de manera insoportable de su manera de hablar bueno si es que habla no porque más bien parece que farfulla entonces eso fue lo esencial de la colonia pero en la colonia tomamos algunas sesiones para relatar de manera muy puntual lo que fue el inicio de la primera degradación del virreinato de la nueva españa hoy méxico cuál fue la primera gran degradación que fue un tremendo manotazo dado por la mazonería internacional boca en mano y poder del rey tonto y mazón y digo tonto por no decirle peor podría soltar la palabra mexicana y apenas le quedaría corta apenas le quedaría justa perdón a carlos tercero rey de españa que ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de españa esto fue un acto intencional para asumir al pueblo en la ignorancia porque se perdieron miles de escuelitas escuelotas y universidades centros de enseñanza parroquial parroquias desde luego que estaban en poder de los jesuitas sobre todo en el noroeste de méxico por eso después en la revolución mexicana los bárbaros vinieron del norte sí porque toda esa región quedó descristianizada desde siglo y pico atrás con este tremendo manotazo brutal que logró dar la mazonería contra el pueblo hoy de méxico y en aquella época del méxico en formación en proceso de fusión de razas y de una extensión territorial inmensa bien eso lo vimos con mucho detalle la expulsión de los jesuitas que ahora en la pseudo historia oficial la llaman la primera transformación no se la brincan y la primera transformación según los historiadores marca patito que tenemos en el palacio nacional la primera transformación pues es la guerra de independencia donde según ellos la gesta heroica la hizo hidalgo que es el personaje del cual hoy nos estamos ocupando y bueno entrando en materia sobre lo que hoy nos ocupa ya vimos un capítulo sobre hidalgo o dos si mal no recuerdo pero no hemos visto lo esencial realmente quien fue hidalgo en términos de mazón y revolucionario impulsado por toda la el espíritu de las logias francesas en este sentido hicimos un paréntesis dentro de nuestra historia sobre todo la semana pasada en donde nos dimos el gusto de analizar los orígenes de la masonería si como nace con el pecado original la posición antropocéntrica anticristocéntrica y como estas dos fuerzas la fuerza cristocéntrica y la fuerza antropocéntrica han chocado entre sí de modo brutal al horario de la historia considerando probablemente seis mil años según si nos atenemos al calendario judío que ya va cerca de los seis mil años cinco mil novecientos y pico bien esto es el mini resumen de hasta en dónde hasta dónde vamos y dónde estamos parados estamos entonces en un periodo como lo anuncié a si mal no recuerdo por ahí cerca del 21 de marzo platicamos un poco sobre benito juárez pero en realidad el personaje siniestro que es juárez lo vamos a ver con muchísimo más profundidad más adelante porque juárez forma parte según pegelopóstili de la segunda gran transformación pero según los historiadores que si sabemos historia no la primera gran degradación contra nuestra hermosa patria fue pues la expulsión de los sesvitas y la segunda para nosotros es el conjunto de lo que podría llamarse guerras de independencia que empiezan aparentemente en 1810 16 del 15 al 16 de septiembre pero que es otro mito histórico no es cierto que la lucha por la independencia comenzó esa noche infausta del 15 al 16 de septiembre en donde yo suelo poner mi bandera a media hasta por qué porque en realidad lo que empezó juárez como lo vamos a ver en unos minutos más no fue una lucha por por la independencia repito los gritos que él dio en arbolando una bandera donde estaba la efigie de la guadalupana y los colores nacionales bueno como lo pintan ahora porque en realidad los colores nacionales todavía no existían esos serán diseñados por iturbide hasta 1821 entonces es muy probable que el pendón de la guadalupana no haya estado como lo pintan más falsamente incrustado en el blanco del centro de nuestra bandera porque nuestra bandera todavía no existía los gritos que dio hidalgo fueron muera el mal gobierno cual cual mal gobierno se refería pues no al gobierno virreinal se refería al gobierno de carlos séptimo perdón al gobierno de pepe botellas que había desplazado por orden de napoleón por orden de napoleón buena parte al auténtico rey español que era carlos fernando séptimo y entonces el otro grito que da hidalgo es viva fernando séptimo ya muera el mal gobierno de bonaparte y viva el gobierno del verdadero rey de españa ese fue el grito número dos el tres vamos a matar gachupines por el odio que les tenía a los españoles ojo siendo él un español casi puro si era un criollo puro propiamente español el cuarto grito después de todos estos que acabamos de escuchar viva la virgen de guadalupe pero cuál fue la verdadera intención de hidalgo como de ignacio allende y de aldama y de nicolás bravo y de francisco javier mina y de todos los que hoy se veneran como héroes revolucionarios de la independencia que falsedad tan brutal la realidad es que hidalgo quería y todos estos personajes que he nombrado querían pasar de la hispanosfera a la anglosfera a todos los territorios gobernados por españa significaba simplemente cambiar de amo sin dejar de ser perro ese era el propósito de los disque insurgentes así que el peor nombre que yo conozco en una avenida en cualquier ciudad es la avenida de los insurgentes en la ciudad de méxico que mide 60 kilómetros o 50 kilómetros de largo de extremo a extremo desde indios verdes hasta la salida cuernavaca es una avenida gigantesca muy apretada con un tráfico como letal pero que se llama así en honor a los que en realidad nunca quisieron la independencia de méxico sino solamente cambiar de amo cómo es posible que hayamos pasado por alto un hecho tan contundente un hecho tan importante como este por supuesto y turbide sí quiso la independencia de méxico pero por otros medios que no fueron los de las armas por esa razón como lo vamos a ver en su momento sobre todo ahora en septiembre es importantísimo entender que en la avenida de los insurgentes no está contemplado augustín de turbide porque para los historiadores mazónicos él no existe él está borrado de la historia literalmente borrado de nuestra historia tiene un callejón citó que no mide más de 100 metros de largo por 25 tal vez de ancho por ahí en el centro de la ciudad y para ni de contar no tiene un monumento no tiene un fragmento de libros de texto en donde se le haga justicia mucho menos una avenida o un estatua imponente como debería de ser sino que es el gran proscrito de nuestra historia junto con otro héroe maravilloso que también veremos que es miguel miramón y junto con otro de los satanizados que es porfirio díaz porque hizo el méxico moderno que ya podía poner a temblar a usa por la enorme potencia que el momento final de la historia de porfirio díaz era ya este país por eso recomiendo un libro que anda por ahí ese sí que se llama los tres satanizados y turbide miramón y díaz bien entonces volviendo al personaje que hoy nos ocupa para darle matadil el hilerón y terminar con el tema de hidalgo tengo que explicar realmente cómo era la ideología de hidalgo y qué era lo que pretendía y como siempre lo hemos hecho en todos mis temas vamos a hacer una comparación una analogía histórica entre lo que pretendía este siniestro personaje antes de su arrepentimiento final milagroso aplaudible y admirable pero durante casi toda su vida fíjense mi padre escribe en este libro el lado oscuro del cura hidalgo al que yo he hecho muchas adicciones y correcciones porque así me lo encargó papá escribe papá francia chiquita así le llamaba el vulgo la gente común así le llamaba el apodo ese del apodo que miles de personas de malas costumbres y pésimo criterio moral le dieron al famoso curato o sea a la parroquia de miguel hidalgo aún en lugares remotos este mal hombre en sus delirios de grandeza y fama poder y riquezas llegó a pensar que esta sería sería bueno intentar la libertad de américa para lo cual debía dejar de ser hispania tendría que ser bajo las normas de la revolución francesa por eso le llamaban la pequeña francia las personas malvivientes que no le faltaban en su corte y que siempre lo ensalzaban y le hacían creer que era un personaje maravilloso soñaba hidalgo en seguir los procedimientos tomados de la revolución francesa sin importarle o sin saber que ni en lo que hubiera podido tener de razón había obrado tal revolución de manera razonable es un mito el que los franceses celebran todavía hoy el 14 de julio la toma de la bastilla es un acto posiblemente de los más monstruosos de la historia universal de los más sangrientos porque llegó a ver gracias a esa brutal revolución anticristiana lo que se conoce hoy cosa que en francia se pasa por alto también elegantemente la era del terror en donde todos los jefes revolucionarios se mataban entre sí robespierre danton marat y otros muchísimos de menor cuantía que estos tres que acabo de mencionar tenían la extraordinaria costumbre de llevar a su adversario político aunque fuera de la misma logia masónica a la guillotina invento francés durante la revolución francés la inventó un señor de apellido guillotón por eso se llama guillotina entonces es muy importante entender que fue realmente la revolución francesa dudo mucho que en la francia moderna esto se sepa o se enseñe en las escuelas primarias o de cualquier nivel claro hay franceses extremadamente cultos formidables intelectuales incluso muchísimos de ellos conversos al catolicismo que se han propuesto desentrañar la brutalidad el grado de diabolismo de infierno que fue la revolución francesa vamos a estudiarla un poquito en detalle en estos momentos y luego vamos a hacer la comparación con lo que hoy sucede en venezuela en china en cuba en méxico en nicaragua en ecuador y en cuando en argentina y en cuantos lugares gobierna la izquierda bien veamos dice repito este párrafo en la revolución francesa ni en lo que hubiera podido tener de razonable había obrado la tal revolución de manera razonable este era el muy atinado juicio de un gran pensador de aquella época don andrea chenier incluso hay una ópera con una ópera preciosa con su nombre el gran poeta greco francés que fue degollado por decir verdades como esta si triunfan esas gentes más valdría ser ahorcado por ellas que ser su amigo decía andré chenier andrea chenier y eso le costó la vida si lo fue decapitado y además lo dejó actuar en un periodo de alta circulación en aquella era del terror no reconocía no se reconocía en la nueva españa el dato exacto ojo de que la revolución francesa había cobrado agárrense y escríbanlo por favor cuatro millones de muertos la revolución francesa mientras napoleón bonaparte no tomó el mando ocho o diez años después de estallada la revolución francesa era un simple cabo teniente o sargento que por su genialidad su bravura su intrepidez su genialidad innegables logró parar el baño de sangre y claro sumió a francia en otro baño de sangre porque se puso en guerra contra toda europa indebidamente pero bueno napoleón puso fin al terror y en españa perdón en la nueva españa no se reconocía no se sabía que la revolución francesa y hoy estoy seguro que ninguno de ustedes lo sabía costó cuatro millones de víctimas ojo en menos de cinco años ahora nos espantamos porque en año y medio ya llevamos extraoficialmente medio millón de muertos por la pandemia yo no le digo plandemia porque todavía no estoy convencido de que sea un plan la gente se muere de adeveras a mi alrededor se han muerto más de ocho o diez personas muy cercanas no puedo decir que los he visto morirse porque no me les he acercado pero he sabido de sus enfermedades y de sus defunciones entonces esto que no se sabía y que tampoco se sabía aquí hidalgo no lo podía ignorar aún así quería a fíjense que dato tan importante en francia se mataba lo mismo por odio que por envidia y por miedo y luego por odios recíprocos en el resto con el resto de Europa pero bien se sabía que aquello había sido una espantosa hecatombe más infernal que las de antaño ejecutadas por Gengis Khan Atila Tamerlán y cuantos sanguinarios bárbaros habían invadido Europa o sea las invasiones bárbaras del siglo quinto de nuestra era no costaron tantas vidas como cinco años únicamente de revolución francés considerando que las invasiones bárbaras pues duraron más de un siglo en más de un siglo no lograron los bárbaros esa cifra de muertos porque además los bárbaros tenían una muy saludable costumbre hacer suyas a las mujeres del lugar y así fue como surgió Alemania así fue como surgió Francia así fue como surgió España así fue como surgió Inglaterra así todos los países actuales europeos tienen sangre bárbara y sangre autóctona son países mestizos por los bárbaros que invadieron prácticamente toda Europa bien entonces ni siquiera ellos ni los invasores de lejano oriente como Gengis Khan Atila Tamerlán y otros sanguinarios bárbaros causaron tantas muertes como los franceses mismos contra los propios hermanos franceses esto es admirable esto es para decir vive la France y hacer fiesta nacional el 14 de julio yo me moriría de vergüenza o cuando menos reconocería el brutal crimen que fue la revolución francesa y sus cuatro millones de muertos en cinco años entonces pero Hidalgo pasó por alto este dato bien que lo sabía y tenía que saber Hidalgo cuáles estaban siendo las consecuencias prácticas de aquella revolución francesa que había sido muy preparada y dirigida por el jansenismo secta protestante de inspiración mazónica que no tenía otro deseo más que la destrucción de la iglesia católica y además financiada por el omnipresente judaísmo ya en la sesión pasada cuando vimos el origen de la mazonería hablamos bastante de este tema el sionismo la mazonería generalmente con líderes de origen israelita lo cual no me hace antisemita y no soy antisemita porque pues Cristo era semita y Cristo era judío hay que diferenciar muy bien entre el judaísmo y el sionismo desgraciadamente el sionismo está dirigido por házaros salvajes que vinieron del centro de Europa un poco al noreste cercano a Rusia y que desplazaron a los judíos tradicionales y se apoderaron del movimiento sionista que hoy gobierna prácticamente toda la tierra ojo con este dato con capital operativa en Pekín, China son los que sostienen la tiranía comunista china que están invadiendo prácticamente todo el mundo incluyendo México entonces el tremendo además hubo otras influencias aparte de las que acabo de mencionar en la cabeza de Hidalgo aparte del jansenismo del filosofismo del protestantismo y del judaísmo y de la masonería con sus 480 logias solo en Francia según los datos destructores del orden natural las cosas fíjense bien según todas estas corrientes de pensamiento tremendamente luciferino anticristiano y anticatólico las cosas tenían que ser así vamos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco cosas que según estas corrientes y según Hidalgo así tenían que ser y según los disque insurgentes según los disque libertadores tal vez se salva un poco Ignacio Allende pero no se salva Francisco Javier Mina que era mazón no se salva Sucre no se salva Simón Bolívar que era otro mazón además de tener una vida tremendamente licenciosa y llena de vicios y no es el héroe que suponen los colombianos y los ecuatorianos y los venezolanos que es de ninguna manera es un héroe Simón Bolívar sino un mazón acomodaticio casi tan cruel como Hidalgo ¿cuáles son las ideas que bullían en la mente de Hidalgo para instalarlas en su proyecto de disque independencia? Bueno, primera los hijos pertenecen al Estado no a los padres y mucho menos a la Iglesia Católica a ver en donde en estos momentos de la Tierra se piensa de esta manera pues en los países que mencioné y México va para allá sobre todo con la imposición de una verdadera acción luciferina que es la implantación de la ideología de género incluso en la madre patria incluso en España no se diga en Francia Inglaterra Alemania y casi toda la Unión Europea con la heroica resistencia de algunas naciones que son Hungría y Polonia y curiosamente Croacia Croacia en días pasados acaba de echarse a las calles más de un millón de croatas en sus principales ciudades gritándole no a la ideología de género y posiblemente Albania Lituania y Letonia tres republiquitas pequeñas pegadas al mar Adriático al norte de Italia también se opongan si la resistencia contra la ideología de género en Europa está creciendo pero en México vamos para allá de la mano de la Sánchez Loba y del gabinete del mar con la idea central los hijos pertenecen al Estado no a los padres ni menos a la Iglesia Católica al rato que entremos a la interacción yo quisiera que algunos de ustedes algunos de ustedes me dijeran ¿qué sentirían de perder la patria potestad de sus hijos a manos del Estado? ¿qué sentirían? ¿cómo sería su vida? sabiendo que un bebé recién nacido es propiedad del Estado y que va a llegar un momento probablemente en que haya métodos de control cibernético para todos los nacimientos no tan rápido como algunos conspiracionistas lo creen pero puede ser es factible esa fue la primera idea que tenía Hidalgo en su cabeza movido por la masonería los illuminati los judíos etcétera y todas las sectas protestantes que ya estaban muy vigentes en aquella época y que dominaban la mayor parte de Europa con reyes y emperadores protestantes siguiente idea que era una de las favoritas de Hidalgo la educación debe ser laica y revolucionaria y solo el Estado tiene derecho a impartirla este es el lema principal de Morena fue ese lema principal de Morena hoy Morena ayer PRI por eso yo le llamo prieta o primor porque es el PRI en su peor expresión política posible en su peor expresión anti-mexicana posible no dudo que hay por ahí dos que tres PRIistas que se oponen a esto digamos PRIistas como los llama mi hermano Salvador PRIistas empanizados pero la inmensa mayoría de los líderes PRIistas desde 1928 a la fecha comenzando por el inefable corrupto y todo lo que le quieran poner Peña Nieto y el torpísimo y débil mental Vicente Fox y el corrupto que solo luchó contra los cárteles que no fueran los que él protegía Felipe Calderón sí todos son enjuiciables claro pero ahora ya por fortuna la gente anda diciendo que también hay que enjuiciar al peje en esa encuesta que se va a hacer el primero de agosto a la cual queridos amigos les suplico de la manera más serviente y encarecida que ni se les ocurra presentarse a votar porque es una tranza del malo para avanzar en su intención de prolongar su mandato está como tentaleando el agua a los camotes a ver cuántos van por fortuna para que esta encuesta fuera vinculante se necesita que vayan 45 millones de personas a votar y no hay según las encuestas más de 5 millones que estén dispuestas a ir a votar así que va a ser un duro marranazo contra el peje y me alegra como no saben cuánto bien entonces repito la educación debe ser laica o sea atea laica no quiere decir separación de iglesia y estado no se trae en ese cuento laica quiere decir sujeción de la iglesia al estado como ha sido de hecho desde 1929 a la fecha aunque la misma curia mexicana no lo reconozca abiertamente bien que lo saben y bien calladitos que se la pasan sin denunciar este azote que cayó sobre el mexicano católico que es el 90% de la población desde 1929 con los famosos arreglos de la guerra cristera que ya analizaremos también en su momento esa es la segunda idea de hidalgo la educación atea y revolucionaria y solo el estado tiene derecho a impartirla Cuba Venezuela Nicaragua Argentina China la Rusia comunista ahora con Vladimir Putin aparentemente no pero quien sabe detrás del muro de hierro quien sabe que esté pasando si sabemos que Putin se opone radicalmente a la ideología de género eso sí y a la digamos propaganda que puedan hacer los grupos gay a favor de su estilo de vida eso sí está súper prohibido en Rusia no está prohibido que vivan como se les pegue la gana lo que está prohibido por el estado ruso es la propaganda LGTBI y lectras que se junten idea número 3 de Hidalgo y haga nuevamente la analogía con todos los países que mencioné incluyendo México el matrimonio es un mero contrato civil y por lo tanto disoluble ustedes saben que hoy para ir a divorciarse ya no se necesita una causal no simplemente si tú te quieres divorciar porque se te pegó la gana divorciarte y porque a los 40 quieres cambiar a tu mujer por 2 de a 20 pues vas con el juez y le dices me quiero divorciar y ni te va a preguntar por qué y si el juez es suficientemente digamos indiscreto para preguntarte pero por qué pues tú le puedes decir porque se me hinchó un ojo y la mitad del otro así de fácil y tiene la obligación de estar de acuerdo y te dan tu acta de divorcio sin un juicio de divorcio eso ya es en México ley vigente no se necesita una causal suficientemente poderosa como sería desde el punto de vista civil el adulterio el maltrato la violencia intrafamiliar la infidelidad o qué sé yo no bien esa es la idea número 3 que ya bullía en la cabeza de Hidalgo así que cuál padre de la patria cuál libertador de México por favor vean de qué tamaño nos quieren dar las ruedas para comulgar son ruedas de carreta de dos metros de ancho y con esas tenemos que comulgar en la historia oficial idea número 4 de Hidalgo y de las naciones comunistas o que van para allá todos los bienes tienen que ser nacionalizados como Hugo Chávez expropiese así se la pasó todo su mandato expropiese y no se diga el actual sátrapa maduro no se diga Cuba o China entonces han sido según Hidalgo los bienes tenían que ser nacionalizados o robados ojo todos los bienes de la iglesia probablemente por esa idea en su cabeza Hidalgo se dedicó a saquear iglesias como ven cuando es tomado prisionero en la acatita del baján por el ejército realista por una persona que en los libros de texto se le nombra como traidor de apellido Elizondo y que para mí es un héroe por haberle puesto fin a la carnicería que dirigía Hidalgo llevaba centenares de tomeladas de oro y plata y donde creen que las había tomado el cura Hidalgo pues de otros curatos sobre todo en Michoacán Jalisco y Guanajuato Guanajuato sobre todo un estado minero riquísimo posiblemente incluso a la fecha el más brillante el más completo en en el arte y la ciencia y la técnica de la minería idea número cuatro ah bueno uno los hijos pertenecen al estado la educación tiene que ser la atea y revolucionaria el matrimonio es un mero contrato civil los bienes de la iglesia tienen que ser nacionalizados y quinta se debe instaurar según Hidalgo y bueno según Pejelopostli y su pandilla de innombrables tiene que ser se debe inaugurar instaurar perdón es la palabra una absoluta libertad de cultos en beneficio del protestantismo ojo siendo Hidalgo supuestamente un cura católico él quería libertad de cultos para todas las sectas protestantes y con real sujeción de la iglesia católica al estado hasta aplastar a la infam decía un gran pensador filósofo escritor francés que al final de su vida se convierte por la acción de un sacerdote jesuita que tiene la providencial decisión de visitarlo un par de días antes de la muerte de Jean-Marie Orouet mejor conocido como Voltaire y lograr que Voltaire acepte el bautismo la confesión la comunión la eucaristía todo y se murió en el seno de la santa madre iglesia católica apostólica romana después de una larguísima vida dedicada a gritar desde su juventud en francés se dice aplastar a la infam y cuál era para Voltaire y para el cura Hidalgo ojo la infame la iglesia católica así que algo así como el cuál es el insulto favorito del mexicano es el pentatoque ¿no? el ta 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 ¿para qué lo digo? mejor así le llamamos elegantemente el pentatoque bueno pues ¿cómo es posible que el propio Hidalgo siendo un sacerdote católico haya soñado en su revolución en su revolución porque a eso se dedicó con la instauración del grito de Voltaire antes de su conversión lanzada por este hombre antes de su final conversión bueno pues este es lo que tenía en su cabeza el cura Hidalgo que va a ser honrado va a ser elevado a los altares de la masonería el próximo 16 de septiembre por el mal gobierno terrible gobierno que padecemos mientras que estoy seguro la figura de Iturbide a lo mejor si se dice algo de él va a ser para criticar pero nunca para reconocerlo como lo que realmente fue cosa que hoy es muy prematuro abordar todavía o abordar ya la figura de Iturbide tenemos que concluir con este con este tremendo personaje que fue el cura Hidalgo bien entonces este cura de la Francia chiquita tenía que dar el ejemplo el peor ejemplo posible uno de los concurrentes a las tertulias de su curato era don José Dionisio Quintana con su esposa doña María de Castañón y su hija Josefa a la que el lujurioso cura fornicador sedujo doña Josefa Ortiz de Domingos la de las monedas la de la colita atrás o el molote aquí atrás esa fue lujuriosamente seducida por el cura Hidalgo que no les cuenten que fue una heroína fue una vamos a utilizar la palabra más elegante etaira cualquiera así que ninguna heroína de la guerra de independencia para nada y de ella tuvo dos niñas Hidalgo Micaela y María todavía en 1803 estaba en la lactancia gozaba Hidalgo de gran fascinación con las mujeres todas las mujeres querían con el cura Hidalgo era fascinante seguramente el personaje como lo tuviera otro revolucionario francés Robespierre famoso también por sus conquistas femeninas no obstante no ser ni el uno ni el otro unos bellos narcisos para nada los dos de nariz aguileña bastante rubicundos feos un tanto caricaturescos en su personalidad pero bueno pues seguramente algo les veían las mujeres de su época más bien para ellas casquivanas también era la atracción del abismo dice mi padre ese misterioso abismo de lo oscuro estoy seguro que algunos de nosotros tal vez alguna vez en nuestra vida hemos sentido estando parados en un precipicio díganme si no como el abismo nos atrae y mejor nos alejamos para no sentir la tentación de tirarnos bueno psicológicamente también existe la atracción por el lado malo como lo cuenta de manera maravillosa Tolkien en su Señor de los Anillos en la saga maravillosa de la comunidad del anillo las dos torres y el retorno del rey que muy pocas personas entienden del profundísimo mensaje que Tolkien plasma en esta serie cinematográfica para mí la más hermosa la más completa la más profunda en el sentido católico que se haya podido filmar en toda la historia de sí esa atracción por el maligno por el mal que está en nuestra humanidad concupiscente y caída por el pecado original posiblemente la explicación más plausible la que da mi padre para esa tremenda atracción que multitud de mujeres no menos de seis que fueron digamos como sus amantes básicas hicieron la vida de lujuria de Hidalgo es posible que montara en cólera el papá de la señorita Josefa al repetir el cristiano y la desvergüenza del cura y la debilidad de ella probablemente ella él no quería que ella saliera embarazada pero así fue y tuvo que hacer frente a dos dos niñas como ya dije sus nopas no obstante de ser feliz Miguel con su querida en turno y con sus dos criaturitas y con la rica y magnífica hacienda de Jaripeo de la cual era dueño ya un cura que había hecho votos de pobreza era dueño de una hacienda formidable como cualquiera de los terratenientes de Sonora o del Estado de México ahora se hace el chiste de que el grupo Atlacomulco en realidad no se dice Atlacomulco sino se dice Atracomucho porque comenzando por Carlitos Salido de Latari mejor conocido como Carlos Salinas de Gortari pues las propiedades en el Estado de México son del grupo atracó mucho bueno pues este señor cura tenía su hacienda de Jaripeo era además cura del pueblo de Dolores y pues vivía como se decía en el idioma de aquella época siempre abarraganado un cura abarraganado es decir de abarragana de amante una barragana sin ofender al apellido barragán la barragana era la amante en turno de cualquier personaje que tuviera amantes bueno pues esto fue la ideología del cura Hidalgo y esta ha sido la exposición que hoy he querido hacerles para dejar unos 25 o 30 minutos en los cuales ustedes puedan hacer preguntas y profundizar en este personaje que definitivamente no es el iniciador de la independencia por todas las razones que ya hemos explicado bien adelante con las preguntas por favor quien quiere comenzar puedo comenzar yo adelante yo voy a hacer una observación porque fomenta tanto este señor el protestantismo porque el protestantismo en sí mismo es la es la salvación separando el amor del bien a ver a lo mejor no entendí muy bien la redacción de lo que dijiste mire es que lo que lo que pasa es esto el protestantismo es siempre elitista porque separa el amor del bien porque porque el protestantismo en sí mismo es egoísta y movido por las emociones entonces las emociones en sí mismas la hace un bien en cambio en el catolicismo el amor y el bien están ligados o sea Dios amó al ser humano pero lo amó tanto por su bien por el bien del ser humano entonces en el protestantismo no es posible ese amor por el bien del hombre por el bien del ser humano porque eso implicaría que el gobernante tiene que ser como Jesús que significa dar la vida por el pueblo no que el pueblo de la vida por el gobernante gracias magnífica intervención entonces a eso se le llama en filosofía o psicología se le llama emotivismo que es lo que finalmente defiende la ideología de género cuando una persona desde la niñez tal vez incluso empieza a sentir atracción por el sexo opuesto da por hecho absurdamente pero así es como funcionan ahora las cosas y además apoyados estos personajes por el gobierno en turno él siente una atracción y entonces de ahí deduce que nació con el cuerpo equivocado porque siente ese es el emotivismo que consiste en separar pues el bien respecto del amor separar el amor respecto del bien magnífica tu intervención Carlos muy valiosa muchas gracias alguien más quiere preguntar sugerir aportar adelante adelante Isaac Villa gracias yo quiero no sé preguntar sobre el inicio de esta de esta clase no sé a mí también me parece muy lógico que en el principio de la conquista cuando llegó Cortés todos los más a todos los o sea también había una carrera por pues tener más tierras ¿no? en cuanto a los no sé portugueses los españoles todos si había una carrera de conquista ¿no? sí pero no en México se dio mucho en Argentina de modo brutal se dio en Chile se dio en menor grado en Perú un poco menos en Venezuela y Ecuador pero se puede decir que México fue un país de fundadores que salieron con expediciones a fundar ciudades ¿eh? eso es muy importante entender no dudo que haya habido oficiales soldados generales virreyes incluso ambiciosos pero la corriente principal de todos los 300 años de virreinato fue un espíritu fundacional eso quiero que por favor quede sumamente claro ¿sí? personajes siniestros bueno pues Nuño de Guzmán indudablemente pero fuera de Nuño de Guzmán en México y otros en el sur del continente México fue principalmente la forma de llevar la llama de la fe la cruz de la evangelización a todas las ciudades por donde llegaban los españoles soldados lo primero que hacían era levantar iglesias templos universidades escuelas colegios ¿sí? y trazar los centros de las ciudades estoy hablando de Durango de Saltillo de Zacatecas de Guanajuato de casi todas las capitales de la república y otras ciudades que no son capitales pero que son fundaciones de aquella época eso es bien importante de la mano de Isabela Católica ¿no? de la mano no de Isabela Católica ella había muerto de la mano de los reyes Carlos V Felipe II principalmente de esos dos reyes y sobre todo de la mano de Cortés que fue el primero que dijo vamos a convertir a los indios mi meta principal y había seguido señalada por la reina Isabel es salvar almas cristianizar almas paganas Cortés como pocos en la historia de la humanidad se puede decir que es el que más logró este objetivo que había marcado la reina Isabel de modo sumamente claro y contundente por eso financió la expedición de Colón y Colón le falló Colón no fue un civilizador como lo fue Cortés Colón fue un depredador y por eso terminó mal con cadenas y en una cárcel ¿de dónde se fue el seguro? ¿perdón? no entendí eso profesor usted nos había explicado anteriormente que era muy diferente conquistar a colonizar porque el conquistador llega y destruye y el colonizador incluye incluye y se hace de familia mestiza eso fue lo que sucedió en cinco millones de kilómetros cuadrados incluyendo lo que hoy son Texas Arizona Nuevo México California parte de Florida Luisiana etcétera todo el sur de los Estados Unidos era parte del reinato de México de la Nueva España y fue la misma tónica civilizar evangelizar poner a los indios en ciudades ¿sí? colonizar colonizar evangelizar ¿correcto? y también usted dijo bueno antes hace rato que si queríamos opinar usted menciona que dice que ahora lo que quiere el presidente o que dicen es que el gobierno sea los hijos sean del gobierno ¿tú qué sentirías? pero o sea eso no creo que es algo que esté lejos creo que a lo mejor no lo hemos percibido pero a través de todo de muchos de los medios de comunicación y todo ellos ya se están adueñando de ellos aunque no a lo mejor en forma legal pero sí moralmente están adueñando de sus mentes de sus corazones de sus emociones tú puedes ser estamos esperando a lo mejor que sea la legal pero ya de hecho ya se están adueñando de ellos ¿sí? muy buena aportación Pati muy bien muchas gracias Miriam tiene la mano levantada hola sí maestro quería preguntarle lo que ay estoy prendiendo mi cámara ah bueno no se ve no te preocupes sobre la pregunta que le había hecho la clase pasada de la página 22 no lo he investigado es que no he tenido tiempo perdóname este fin de semana lo haría pero no he tenido tiempo de revisarlo ok si te prometo hacerlo mañana o el domingo y lo mando por chat una respuesta correcta a tu pregunta te lo prometo ok bien gracias quien más quiere a ver aquí hay una aportación que me parece extraordinaria nos dice Carlos Galindo buenas noches a todos he leído dice Carlos el prólogo de José Vasconcelos a la segunda edición de Derrota Mundial una joya si no se lee el libro pues sí recomiendo sobre todo las primeras ediciones de Derrota Mundial pero de manera muy especial el prólogo de José Vasconcelos a esta lina José Vasconcelos es de los poquísimos historiadores de Alcurnia en este país que se opusieron desde su juventud al narcosistema incluso él fue el titular de la Secretaría de Educación Pública en época del presidente perseguidor Álvaro Obregón y logró algo que ningún otro ministro después de educación logró que fue la publicación de los clásicos griegos y latinos en una edición que costaba en aquella época un peso un peso por libro e hizo cientos de miles de libros de docenas de cientos de ejemplares diferentes para propalar en todo México a través de la Secretaría de Educación una de las obras que más grandes realmente se ha hecho en este país pero que con el paso de las décadas pues murió y hoy son libros que tenemos algunos coleccionistas bien así que recomiendo cualquier cosa cualquier escrito de don José Vasconcelos sean libros sean prólogos sea lo que sea su biografía etcétera ¿no? aquí hay una pregunta o inquietud que tiene María Varela que nos dice buenas tardes Juan Bosco respecto a la dictadura de la ideología de género Jesús agradece la compasión de las mujeres sin embargo les dice hijas de Jerusalén no lloren por mí y prosigue lloren más bien por ustedes y por sus hijos porque van a ser van a venir días en que se dirá dichosos dichosas las estériles y cita Lucas 23 28 29 que ellos nos que Dios nos dé la luz la sabiduría y la fuerza para defender la vida la familia la nueva evangelización y la iglesia católica apostólica y romana gracias doctora Pascal atentamente por defender la verdad gracias excelente intervención María y bueno nos vamos a alguna otra manita levantada por ahí quien quiere participar yo doctor adelante quien dijo yo Carlos adelante Carlos si buenas noches tengo una duda que pasaría bueno más bien no sé si esta apatía de los de la jerarquía de la iglesia aquí en México al menos no sé no sé no sé no será porque esta apatía en contra de la amazonía no será porque no se siente respaldada se respaldaba por los feligreses no es al revés perdón Carlos yo he tenido una larga vida de combate en ese aspecto no sólo yo mi papá mi abuelo o sea soy descendiente de luchadores cristeros mi abuelo pues no agarró la espada ni el rifle pero era el jefe del ejército civil del que conseguía el dinero el parque la estrategia y movía las fichas de las conquistas que tenían que hacer contra el ejército federal callista así se llamaba el ejército callista entonces sabemos muy bien que el mexicano nunca excepto en la época de Juárez fue realmente apoyado por la jerarquía en la época de Juárez la jerarquía sí dio la batalla pero en la revolución no en la guerra cristera menos y en la época actual son maniquís la inmensa mayoría de ellos adocenados en una vida muy cómoda y como decía mi padre antes de morir en el año 2000 y ya pasaron 21 años a los obispos mexicanos en su mayoría se les ha olvidado el significado del color de sus capas púrpura que significan disposición al martirio bueno tuvimos un mártir el cardenal Posadas que se atrevió e iba a despepitar todo lo que él sabía sobre Carlos Salinas de Gortari y antes de que lo pudiera publicar o llevar al lugar que lo llevaba pues fingieron un encuentro entre dos cárteles y rivales el de el señor de los cielos Amado Carrillo Fuentes y otro que no recuerdo cuál es su nombre y dice que lo pescaron a fuego cruzado cuando en realidad sabemos y hay una serie cinematográfica que lo hizo muy bien reconstruyó el asesinato como fue exactamente y si se ve cómo fueron sobre el cardenal a propósito después de eso como que todos los demás dijeron bueno pues calladito me veo más bonito y tendré larga vida pero eso es una traición a su misión alguien que ahorita me consta que habla duro y fuerte es el cardenal Juan Sandoval Iñiguez pero que ya no está en activo y está en Guadalajara y ya muy anciano cerca de los 90 pero todavía muy lúcido y fuerte y él sí truena con voz potente contra todo lo que está pasando a sus propios compañeros de cardenalato o de obispado perdón no iba a decir que eso es muy estúpido de parte de ellos porque la historia es bien clara España Francia han salido a la calle los matan o sea pero bueno cómo debatir eso con ellos pues te digo el miedo no anda en burros pero si yo fuera si yo hubiera sido sacerdote como querían mis padres pues te aseguro que a mí me hubieran suprimido hace muchas décadas con permiso doctor me tengo que retirar rapidísimo bien Carlitos pues qué bueno que participaste muchísimas gracias y nos vemos pronto bien quién más adelante maestro por favor JP y luego Miriam finalmente a ver JP yo quisiera que ampliar un poco más en lo que quería plantear Vidalgo sobre la hispano esfera y la anglosfera así son dos esferas que en aquella época se disputaban el dominio de los mares fueron tres siglos o cuatro siglos tal vez de lucha entre España e Inglaterra Inglaterra tenía ya la India Australia Nueva Zelanda muchas de las muchas de las naciones que después surgirían en África allí en África su principal rival fue Francia también España pero eran dos grandes potencias navales y terrestres España e Inglaterra en una disputa permanente por el dominio de los mares pero no sólo por el dominio de los mares sino por el dominio de las ideas España era una nación católica profundamente católica hasta mediados del siglo XVIII y en realidad cómo ganó la anglosfera o sea cómo ganó Inglaterra la batalla con la traición de los reyes españoles toda una dinastía de reyes si mal no recuerdo me corriges Ricardo los Borbones que eran mazones en su totalidad esa fue la única forma la infiltración de la mazonería en el reino de España como lograron que la anglosfera triunfara sobre la hispanósfera y los revolucionarios que mencioné San Martín Allende bueno Allende no tanto Simón Bolívar Mariscal Sucre Hidalgo los hermanos Bravo los hermanos Aldama querían el dominio de la anglosfera sobre la hispanósfera por sus pactos mazónicos no hay prácticamente personaje de la primera fase de las guerras de independencia por así llamarlas porque así les llaman pero no se merecen ese nombre que no hayan sido mazones y que no hayan tenido obediencias contrarias a su fe o cuando menos a la fe en la que habían nacido esto espero que te quede muy claro finalmente se impuso Inglaterra se impuso la anglosfera claro con el poder de los Estados Unidos que crecieron hacia el oeste de la peor manera que te puedas imaginar o sea no quedó tribu viva entre Boston y Los Ángeles y los que quedaron vivos pues los pusieron en Indian Reservations ¿no? y hoy se dedican al chupe y a administrar casinos y no tienen estudios y son pues tribus totalmente deprimidas y manipuladas por el narcosistema yankee así terminó la guerra de expoliación y exterminio que hicieron ingleses en poco en poco con menos grado Inglaterra Francia pero también participó Bélgica y otras naciones europeas o la Holanda en ese tremendo exterminio de todas las tribus que hoy vivirían en Norteamérica como en México viven muchísimas tribus todavía aunque la mayoría sí se hizo mestiza ¿no? y se mezclaron con blancos en Estados Unidos no ves una masa de población significativa que diga ay mira papá europeo y madre algonquina o Cherokee o Sioux no eso no se dio es más era terriblemente mal visto el mestizaje de un europeo con una indígena norteamericana o al revés de un indio con una mujer europea ni pensarlo quedaba proscrito el que se atreviera a ese crimen entre comillas social eso explica tu inquietud ¿no? ¿cómo ves? y gracias doctor muy bien José Pablo encantado Carlos Padilla volvió a levantar la mano o es la misma perdón y luego Miriam sí Carlos oiga Doc yo le iba a decir padre padre pero de nueve por favor sí sabe que también en obra en esta semana con lo que pasó con la semana pasada con lo que pasó con la con la tenida amazónica tuve un agarrón terrible suceso sí tuve un agarrón con mi grupo católico hay una errónea creencia de bueno pues es que hay que ser como Cristo así como si fuera una especie de 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 Jesucristo no sé yoga no 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 sé pero está muy arraigado en nuestra en nuestra gente el no ser combativo para estas cuestiones exactamente y déjame decirte que si no eres un combatiente no puedes ser católico palabra de Pío Décimo el Papa Guerrero por así decir no puedes ser un buen católico si no eres un católico combatiente y es San Pío Décimo ah perdón cierto gracias por la corrección Ricardo San Pío Décimo y otra no puedes ser cristiano sin sufrir alguna forma de persecución así es y bueno les quiero platicar pues ahorita tenemos estamos tres personas dos de ellas que aprecio muchísimo y yo la tercera que también me aprecio en una equilibrada autoestima voy a mencionar ustedes muchos deben conocer a Agustín Laje a don Agustín Laje un chacuto argentino que tiene la mitad de los años que yo tengo pero posiblemente tanta o más cultura geopolítica como la que yo manejo es un cerebrito el señor bueno pues ya le tumbaron sus redes sociales tenía casi seiscientos mil seguidores en Instagram Instagram y pelas por crímenes de odio por eso lo echaron de Instagram les voy a pedir que por favor vean su video pongan Agustín Laje expulsado de redes sociales es un video de treinta y tres minutos que vale la pena ver todo lo que él dice pelas con Agustín y otra con Elsa Méndez una valientísima diputada panista católica provida también corrida de las redes estamos buscando el apoyo de varias redes internacionales así como logramos reponer con cincuenta mil firmas al profesor Jesús en España se está buscando reinstalar en las redes a Elsa Méndez una jovencita mexicana valerosísima y digo jovencita porque yo le calculo al verla unos treinta años cuando mucho oiga doña y ahí no puede ayudar este Mendiolea en las cuestiones que le están fastidiando pues ahorita Mendiolea está es otro de los grandes perseguidos si como no perseguido antes que yo y más fieramente que yo brutalmente perseguido el licenciado Mendiolea entonces y otros miembros de Viva Cristo Rey bueno yo fui clausurado un mes de Facebook y ahora lo que me duele ahorita muchísimo y me hizo pasar mala noche de ayer a hoy porque no logré controlar la explosión de bilis es que también de YouTube cosa que nunca me había pasado en toda mi historia cuerdas me bajan un video el video que vieron ustedes el viernes pasado está censurado por crímenes de odio de odio nada más tuvieron la graciosa ocurrencia de no castigarme de modo definitivo como Agustín pero si me tumbaron el video y siete días de castigo o sea hoy estoy cumpliendo el segundo día de no poder subir ningún video a YouTube no poder opinar no poder hacer nada estoy vetado por los poderes maléficos del sistema del narcosistema y cuantos más los que nos atrevemos a hablar claro ese suele ser nuestro destino mis asesores en informática me dicen que están haciendo un estudio de cuáles fueron las palabras de ese video que captó el robot de YouTube y que las capta el robot y pum inmediatamente viene la acción punitiva pero estamos en la época de la gansa Inquisición ya saben por qué gansa la gansa Inquisición terrorífico realmente creo que la palabra naturaleza don Juan Bosco es la es la clave a ver no entiendo prácticamente la palabra la palabra naturaleza porque esta gente cuando le dicen ley natural tú me dices que la palabra naturaleza es la que fue bloqueada yo creo o ley natural o ley natural porque esta gente no le gusta ese concepto porque por razones de tipo ideológico político desde la época de lo que sería la élite política intelectual inglesa lo que es ley natural es como ponerle un parón porque la gente indica que tiene derecho al respecto a su vida y a su integridad muy probablemente pero creo que también podrían ser otras palabras ahorita estamos haciendo un estudio yo mismo estoy estudiando cuáles fueron las expresiones que según el robot no debía haber dicho y que pues las dije y pelas de todas maneras no deja de ser una acción tremendamente injusta tremendamente unilateral porque además le dan a uno un espacio de apelación y nunca contestan o cuando apelas te vuelven a atundir en fin bueno ¿quién más? todavía tenemos cinco minutos más para alguna otra participación o comentario Maestro Sí, Miriam, por favor Sí, este bueno no sé en qué momento estaban hablando de los nacimientos pero me vino a la idea me vino a la idea un video musical que vi de Lady Gaga que se llama Born This Way Born This Way y porque ella antes de empezar la canción ella empieza a explicar bueno cuenta una historia la relata y no le entendí muy bien a todo pero le entendí cuando dice el nacimiento del mal el nacimiento de la maldad y ella da a luz da a luz el mal da a luz el mal Lady Gaga no se oye nada Miriam algo falló en tu micrófono bueno mientras Miriam Roselena quiere hablar cuando cuando pueda Roselena por favor adelante adelante Roselena enciende tu micrófono no lo has encendido Roselena préndelo sigue sigue si no oye ese tu voz no tiene micro debería ¿no? Profesor Roselena mencionó en el chat que no tiene micrófono solamente por chat ok y cuál fue la me puedes por favor leer su pregunta para no distraerme yo ah maestro puedo terminar la idea claro adelante sí ok sí entonces en ese video ella Lady Gaga da a luz a la maldad pero se ve también una serie de muchas personas yo pienso que es como el nacimiento de o sea que las personas vamos a nacer por concepción in vitro y y bueno se me hizo muy 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 me me impactó mucho ese video pues porque marca como el nacimiento de esta nueva era que ya está planeada de que quieren pues eliminar el nacimiento natural y que sea el nacimiento artificial y pues yo les recomiendo ese video de Born This Way para que lo analicen y porque desde el inicio sale una pirámide que yo pienso que es de la masonería pero bueno esa mujer está bien entregada al iluminismo y también quiero recomendar un video de de YouTube que es del profesor Javier Javier Paredes es historiador es historiador de una universidad española el video se llama profesor Javier Paredes la revolución francesa y la descristianización de muy bien sí que va muy de acuerdo al personaje que hoy hemos terminado de analizar no me ha regalado sí entonces y a Rosalena Doc Elena ¿qué fue lo que quería decir Rosalena? la diferencia entre el nacismo y la laicidad ah magnífica pregunta para terminar voy viéndose en excelente pregunta te felicito la laicidad tiene que ir acompañada de una palabra antes que la palabra laicidad y ese invento de San Juan Pablo II sana laicidad que consiste en la cooperación a la par entre la iglesia y el Estado cooperación no invasión de terrenos de tal manera que el Estado no se ocupa de la formación ético-moral de las personas que están en las escuelas es como sucede todavía en muchas naciones europeas la ética es impartida por sacerdotes según la religión de los alumnos esto es verdadera laicidad la iglesia tiene el derecho de educar en la fe a las personas cuyos hijos están en edad escolar en cualquier nivel escolar y no es el Estado el que imparte una educación laica es sinónimo de atea la sana laicidad implica separación pero no sujeción ni de la iglesia al Estado ni del Estado a la iglesia como cuando había Estados dirigidos por obispos sacerdotes incluso papas o era lo que se llamaba el Estado hierárquico incluso que todavía muchos países árabes tienen un imán una especie de sacerdote islámico dirigiendo países enteros de millones y millones de personas ni eso ni sujeción de la iglesia ni opresión del Estado por la iglesia esa es la sana laicidad y el laicismo es intrínsecamente materialista y ateo y en este caso es la sujeción de la iglesia a las normas políticas y poder del Estado como en México y en otros muchísimos países también como en China comunista por ejemplo como en Venezuela bueno todos los países que hoy están gobernados por la izquierda así es por fortuna los obispos norteamericanos han tenido todavía el valor en proporción de 8 a 2 de negar la comunión a Joe Biden y a todos los congresistas que se declaran católicos pero que son partidarios del aborto no comulgas y no me importa que sea senador de la República los obispos norteamericanos muchísimo más valerosos que los de acá de este lado del Bravo desgraciadamente y hay como el cardenal Burcu verdaderos guerreros lanza en ristre como soldados mediovales y claro con un nivel de cultura extraordinario y de valentía como nos hace falta un clero así en México en donde tenemos un falso laicismo una falsa laicidad y un verdadero estado laico como sinónimo de ateísmo de ateo materialista además vas a con leer los libros de texto de primaria para darnos cuenta de cómo el materialismo es el eje rector de la educación del 94% de los niños de este país y así no quieren que haya 3 millones de narcotraficantes de dónde salieron pues de ahí de la escuela laica espero que esto conteste la la pregunta tan bonita pregunta Roselena y tan importante muy bien felicidades por eso pues a ver aquí tenemos a Juan levantando la manita Juanito todavía escucho a todos es que mi pregunta es que yo no entiendo por qué hay sacerdotes con ideas liberales perdón no entiendo por qué qué cosa yo no entiendo por qué hay sacerdotes sacerdotes con ideas liberales como el cura Miguel Hidalgo pues porque son traidores como Judas porque toman la decisión de dar a la espalda a su maestro o toman la decisión de tener una pata en el mundo y otra en el templo una en la sacristía y otra en el burdel y el que sirve a dos señores con uno queda mal es un acto voluntario o es un acto estúpido pero más que nada es un acto irresponsable y maldoso por así decirlo o como decía Cedillo maloso a mí que no me vengan que a él le venían así de conciliar a Dios con el día perdón Juan termina tu idea a él le venían esas ideas de la mazonería bueno seguramente tienen simpatía con algún mazón que les ha prometido el oro y el moro y a que además muy probablemente de muchos lugares de México les ha dado mucho dinero para que sostengan sus escuelas sus parroquias y su modo de vida me consta no me lo contaron lo sé obviamente no voy a decir nombres para que no me vaya peor de lo que ya me está no sé si hay alguna contradicción de que Miguel Hidalgo quería traer a Fernando VII si si era una no no sé era un rey mazón en España en ese entonces era un rey mazón no por eso yo lo comparo con Fernando VII yo lo comparo ahora con el padre Zavalinde no Solalinde Alejandro Solalinde Alejandro Solalinde es un ateo mazón come curas es un sujeto luciferino que ya fue prohibido como sacerdote en varias diócesis del país está interdicto ¿sí? ya no es sacerdote él dice que sí creo que sería el equivalente cuenta mucho a los pinos y seguramente le va a aconsejar al gañán que dice que gobierna desde ahí las ideas comunistas que tiene en la cabeza Solalinde es comunista yo creo que sería el Miguel Hidalgo de la actualidad es el Miguel Hidalgo de la actualidad muy bien la analogía perfecta muy bien finalmente Ricardo y nos vamos ¿qué nos quieres preguntar algo si hagas algo como siempre? hay dos cosas ha habido infiltraciones a la iglesia por parte de dos grupos desde puntos de vista separados pero apoyándose para destruir a la iglesia desde dentro el primero es el primer grupo es la masonería y el segundo grupo son los comunistas que son dos grupos marcadamente muy distintos yo les recomiendo leer de hecho lo voy a poner en el chat que busquen el libro Memorias de un antiapóstol E.S. 1025 Memorias de un ah lo vas a escribir en el chat ¿verdad? para buscarlo sí bien lo voy a poner ahorita en este chat y después lo pongo también en el en el de WhatsApp excelente muy bien y otra cosa estoy copiando todas las preguntas para pues poder contestarlas en su momento tranquilamente a lo largo de la semana porque me parece que ahora hubo mucha más participación muy rápida cosa que me da muchísimo gusto y las preguntas que están en el chat las estoy copiando y en estos momentos las estoy poniendo en Word ¿ok? permítame un segundo ah ya se me fue la imagen del chat ¿o dónde andan? ¿todavía están por ahí? es que no los veo yo sí te veo papá ¿dónde estoy? o sea ¿dónde estoy? se te va debe haber ido a ti aquí estamos ¿cómo le hago para recuperar y no perder la grabación? profesor ¿está usted viendo lo que se escribió en el chat? no ya lo cerré ya lo bajé ya no estoy viendo más que la pantalla no sé dónde estamos pónganle donde dice más a ver si vea si está cerrado el chat porque a lo mejor nada más lo bajó pero no lo cerró no nada más lo copié no imposible ¿dónde está? estoy buscándolo paciencia 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 vuelvo a abrir el chat ya lo recuperé aquí están listo muy bien bueno pues entonces terminamos la sesión ya con esta última respuesta adelante Ricardo con tus aportaciones como siempre maravillosas y muchísimas gracias muchas gracias espero escuchar sus buenas noches y hasta la próxima buenas noches gracias buenas noches a todos muchas gracias buenas noches saludos saludos